Dos por encima, eso les daría mucha tranquilidad para afrontar el resto del partido. La cuelga a la olla desde el córner. ¡Para adentro! ¡Gol! Su ventaja es ya de dos tantos. Y volvemos a ver la jugada. El envío desde la esquina ha sido prácticamente perfecto. Y el remate de cabeza ha sido para proyectarlo en las escuelas de fútbol.